Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La buena educación es como el perfume de las rosas, se percibe desde lejos. Una persona educada, una persona con una educación excelente, puede ser percibida a distancia. Quien ha recibido una educación que le permita desplegar esa sensibilidad muy propia de un ser humano educado, será una persona, amigas, amigos, que podremos aquilatar, que podremos percibir a distancia. Una persona educada despliega, despliega una actitud que la hace completamente diferente a quien carece de esa educación. Entendiendo que educación no significa conocimiento, educación significa el don, el don de saberse conducir y comportar como persona. Dele like al suroeste de Guanajuato.